Silvia Barboto y imparte talleres de artes visuales. A lo largo de estos años ha habido diferentes momentos y diferentes etapas que han detonado la creación de lo que aquí podemos ver. Se trata de cuadros principalmente pintura, acrílico, la mayoría. Silvia inició trabajar esta exposición desde su llegada a Mérida hace cuatro años y la concluyó hace unas semanas. Integra poco más de 65 obras de distintos formatos y técnicas como el óleo, el grabado y el collage en las que exhibe lo que ha significado transitar hacia una cultura diferente como la yucateca. Algunas obras son como asonantes. Se trata de, por ejemplo, de espacio. Las primeras obras están marcadas en lo que fue mi llegada aquí. Entonces, los espacios, los interiores de las casas de Yucatán, los colores seguramente también de lo que fue Mérida y el impacto visual influyó en lo que fue la creación y la producción. La huella de las vivencias de Silvia Barboto en sitios como España, Inglaterra, Grecia, Portugal, Sri Lanka y Senegal se reflejan en la mirada multicultural de esta exposición que demuestra que el arte es el lenguaje universal por excelencia. En2000 La H글 La H회� La H글 La H contexts